De Francia a la Argentina y de Argentina al mundo. Hace 25 años, François Lourdes vino al país porque reconoció el gran potencial de nuestros suelos, considerando a nuestro Cabernet Sauvignon como uno de los más importantes del mercado. Este pionero del Valle de Uco instaló su bodega Piedra Negra en Los Chacalles. Y en esta ocasión quiero presentarte su corte argentino. Con 80% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc y 5% Malbec, Combina a la perfección la estructura del Cabernet Sauvignon en armonía con el dulzor y seducidad del Malbec. Te invito a probarlo y que me cuentes cómo lo maridaste.